Y muy buenas chicos, yo soy Blackson que estamos en un nuevo video y hoy nos vinimos para el tour del café, justo ahora me ven en super hd porque me esta grabando mi papá, espero que no nos tiembre mucho el pulso Y hoy venimos para el tour del café, precisamente mi papá es guía de turismo, así que hoy el nos quiso dar el tour Y bueno nada más espero que disfruten el video y por supuesto que lo compartan, quisiera ir desde otro país, pues así es como manejamos las cosas con el café aquí en Costa Rica Así que bueno, vamos a la intro y después vamos a ver que nos depara este video Y pues dije bueno, voy a esperar a llegar a la primera parada, pero para donde vamos hoy? Hoy vamos para el tour del café de Dota con mi papá Justo ahora estamos viendo las torres, no me acuerdo que número son, dice 14 y 15, ok Son supuestamente las hélices 14 y 15, bueno no son hélices, son aerogeneradores Estos aerogeneradores lo que hacen es captar el aire supongo, convertirlo en energía Pero bueno, esto no es el tema hoy, el tema hoy es el tour del café, así que cuando lleguemos allá y cuando ya estemos en el tour, los veo de nuevo Llegamos a la segunda parada, es del recibidor de café, entonces no sé cómo funciona esto exactamente Primero que todo aquí los productores llegan, dejan su café acá, aquí se les va a contar cuántas canegas vienen de cada plantación El café entra a las pilas, estas pilas están llenas de agua normalmente Y se separa el café de menor densidad Luego se pasa a las máquinas donde le vamos a remover el epicarpio o la piel roja del fruto Luego hay otra parte más atrás, donde se hace la fermentación, cual es un proceso para remover la pulpa del fruto Y al final se lleva el café de los patos de secado Este es Copedota Este es Copedota Uno de los productores más grandes de café de Costa Rica Ya veo, ya veo Y pues bueno, ahora creo que, ahora sí vamos ya para el lugar Ok, ahora vamos para el lugar ya propiamente donde se cultiva el café La plantación, donde la gente coge el café y lo recoge Dios, está haciendo un sol Y yo con gorro, ¿por qué? Porque a pesar de que ese sol la se frío, es algo curioso de aquí Pero bueno, estamos en Santa María de Ota Y justo ahora ya vamos para el lugar principal Esto, esto es parte de la producción de café Así que, vamos a ver qué sigue ahora Parece que hay más paradas o hay que cambiar de carro Esto, me acaba de decir mi papá que les explicara Es un Toyota Land Cruiser Y dice, papá, que es el carro que originalmente se usa para recoger café Entonces, es obvio, es bastante alto Entonces, es el carro que originalmente Digamos, la gente recoge las cadenas de café y las echa aquí Bien Lo siguiente que queda es cambiar de carro Y viajar hasta ahora sí el lugar Vamos a cruzar Vamos de paseo Justo ahora Vamos a ver a mi papá Esta es la iglesia De... ¿Cuál iglesia es esta? Hasta María de Ota No grabes en vertical Graba en horizontal, recuerda Siempre en horizontal YouTube es de horizontal, gente Nunca graban en vertical Esta es la iglesia Justo ahora están en misa Así que no sería bueno interrumpir Nada más quiero que lo vean No sé, de verdad es que me encantaría vivir aquí Pero posiblemente no conoceré muchas cosas No tendría el cinem tan cerca No sé si aquí cerca hay un cinem Todos nos toca vivir en algún lado En mi caso, pues a mí esto me encanta Me parece impresionante Me parece súper bonito Pues porque no soy de acá Y no estoy acostumbrado a ver paisajes Sí Pero la verdad es que se parece bastante a Dezampa O sea, es un lugar muy muy parecido Realmente es un lugar parecido Y bueno, ya ahora sí Hemos llegado al lugar Propiamente al beneficio Así se llama Beneficio de café Es... O sea, ya pasamos la finca Algunas plantaciones Y... Bueno Finca, ¿por qué? Porque resulta que obviamente El café se tiene que cultivar en fincas Eso es... Es obvio, ¿verdad? No es café hidropónico Pero bueno Sí, ya llegamos como al lugar Principal Del día de hoy Uno de los lugares O por lo menos uno de ellos Y pues no sé Vamos a intentar Tragar un poco de historia Y cosas Bien Estuve bastante rato allá Oyendo las explicaciones Oyendo todo El café de acá es un café bueno Es un café realmente sabroso O sea, yo no soy un fanático del café Pero... Pero sí puedo decir O sea, esto es un buen café Ehm... Algo que también me acaban de decir Bueno, entonces Es que es un café aquí Y bueno, es obvio O sea, es un café de altura O sea, dicen que antes Que... Bueno, obviamente el clima ha ido cambiando Dicen que el clima específico Específicamente de Terrasú Ha ido cambiando Y hace 15 años Ehm... A la gente le decían Vamos a cultivar café En 2100 metros de altura Y la gente se asustaba Ahora es lo normal Pero bueno Son... Son varias cosas Igual Voy a buscar artículos y cosas Para dejárselas aquí en la descripción Ehm... Sobre el café Realmente un café sabroso A mí no me encanta el café Porque... Bueno Es algo de lo que me di cuenta hoy Es porque el café Que tomamos allá en San José No es un café tan bueno Y aquí sí Aquí es un café realmente sabroso Es dulce Se queda en la boca el sabor Y... Y... Con placer tomar el café Aparte hay varios beneficios del café Que te puedo mencionar Entre ellos Están El hecho de que Ayuda a mantenerte despierto Igual que las manzanas Otro beneficio del café Es que Hay ciertos Agentes que tiene Que previenen el cáncer También bueno Es una bebida energizante Y... Y hay varios beneficios más Supongo que en algún momento Nos van a dar café Y ese va a ser Uno de los cafés Que voy a disfrutar Vamos a cafetear Nos veo ahora Dentro de un rato Está bueno Liquísimo Lo del café está superior Ok Eh... Aparte de De todo Lo más importante Obviamente Cuando uno va a tostar el café El café no puede estar mojado Sí Después del proceso de lavado Eh... Hay que venir aquí A tomar alas Esto Esto que ven aquí ¿Qué es? ¿Qué es esto? Cáscara Cáscara de café Seca Entonces Primero se seca afuera Bueno Justo ahora Porque está lloviendo Pero Obviamente Esto se hace en la época En la época Seca Aquí no hay verano No hay invierno Otoño 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 Primero Aquí Esto hay Época seca Y época Lluviosa Entonces En la época seca Se seca el café allá Y después Se pasa acá Eh... Bajo la sombra Bajo la sombra Esto se llama Cama africana Y entonces Eso evita que el café Se seque mucho Pero Evita también Que el café No se seque Después de aquí Ya el café sale Para tostarse Y bueno O sea Es bastante grande Porque La familia seque Solo vive De una De una cosecha Al año Pero Todo el tiempo Que no están Produciendo café Están vendiendo café Y de hecho En el 2014 El café Se usó Para hacer Para hacer Barismo Y bueno Se ha usado Desde hace mucho tiempo Para hacer barismo Y fue La taza La taza de excelencia Y el café de acá Está en sexto lugar De todos los productores A nivel nacional Son más o menos 44 mil productores Y La familia Segeto Está en el Está En el Sexto lugar O sea Sexto lugar De 44 mil Wow Wow Muy bien Entonces Pues si Esto es donde se seca Y de verdad Si pueden Tomar de este café Si pueden aprovechar Este café Se exporta a otros países Entonces Si alguna vez ven Café Leo Segeto Café Segeto Cómplenlo Porque es un café Realmente bueno Aquí es donde se seca el café Y eso es básicamente Cómo se produce el café Aquí Bueno Ahora ya Llegamos El restaurante Se llama Chespiritos Mister Alex Se pidió una hamburguesa Mi papá Una olla de carne Y yo Pues bueno Yo No sé Un casado Armado Creí que me iba a ranchar Porque creí que me iba a vomitar Porque estaba así como con náuseas Y dije Comiendo tanto me voy a vomitar Pero no Resulta que el hecho de comer Me mejoró las náuseas Así que si tienen náuseas Coman Porfa Coman 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 si tienen náuseas Porque de verdad ayuda Y bueno Ahora sí Llegamos de vuelta Era nada más eso Coman si tienen náuseas Chau 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 Chau